Si no sabes demasiado, ya quieren hablar, las participantes están emocionadas. ¿Cómo estamos, amiga? Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Elena. ¿De dónde venís, Elena? La ciudad de Limpio. Elena de Troya. Elena de Limpio. ¿Cuántos años? 19. ¿A qué te dedicas, Elena? Isis. Estoy estudiando la carrera de gastronomía. De gastronomía, muy bien. O sea, ¿y tu fuerte es la repostería? Algo así. Pero te gusta mucho, ¿verdad? La torta que hoy nos presentaste, ¿la receta de quién es? Mía y de mi tía. Es tu tía. ¿Cómo se llama tu tía? Mi tía Sonia. Es tu tía Sonia. O sea, que ella hoy va a ver cómo degustamos. Bueno, me gustó. Permiso, te vamos a conocer aquí a otra doña que trajo tarquilita. Muy chuchito, torta mía. ¿Cómo te llamás? Norma. 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 ¿Dónde son, Norma? ¿Ha visto usted a Manuel? San Isidro, el Amare. Ah, el Amare. Muy bien, doña Norma. ¿A qué se dedica? A marcas. Y quiero saber la historia de esta torta marmolada. ¿A quién te enseñó alguna receta de alguien en particular? Oscar. Una profesora que tú estudiaste, entonces. ¿Qué estudiaste? ¿Repostería? Repostería. Sí, y tu fuerte luego es la torta marmolada. ¿Y quién suele probar en tu casa? Diseño de moda. ¡Ay, Dios mío, Amilia! ¡Ah! ¡Y siempre! ¿Le puedes mutear a Carlitos? No, pues ya que estamos, no más. Bueno, pruebas. No fui yo, ¿eh? Oscar fui. No, no, no. Oscar también va a ser estudiado. Los pintos. Bueno, permiso, doña Norma, y por un último vengo aquí. ¿Cómo te vas, amiga? ¿Cómo te llamás? Lilian. Lilian, ¿de dónde sos? De Villa Lisa. Bueno, Lilian, contame cuál es la... Bueno, primero, ¿a qué te dedicas? ¿Y dónde dices? Soy emprendedora en esta pandemia, empecé a hacer hortas, después ya hice torta con relleno, y todo el día, gracias a Dios, tengo algo que pedido. ¿Y te va bien con las ventas? Sí, gracias a Dios. Bueno, ¿y esta torta en particular es alguna receta de alguien, no sé, que te haya enseñado, algún familiar? Y yo modifiqué todas mis recetas. ¡Vamos! Está bueno, le da tu toque, le da tu toque personal, bien. Bueno, después me van a contar algún secretito de sus recetas, ¿sí? Bueno, ya están nuestros miembros del jurado, Carlitos también se solicita su presencia, ya está Natu, que tiene mucha cara así, ya tiene hambre. No, 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 pero permiso, vos vas a cortarnos, Pati, ¿verdad? Ya, 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 ya. Por favor. Vamos a cortar por aquí. Hola, chicas, ¿cómo están? Yo voy a estar de veedor y de probador. Estamos medio enojadas con Oscar, señora, porque no nos hizo chocolate para acompañar con la marmolada. Yo sé que el otro día hice y no de menos pelota. Entonces hoy no hay... Ay, pues, espera, anda, uno no va a... Se enojó, Patricia. Se enojó, se enojó. Ay, está, ¿quién va a probar primero? Está, 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 está. No, pero yo quiero que todos prueben, compañera, esto es así. ¿Crees que está yo ya con los otros? Pero por supuesto. Bueno, ahí está Natu. Ay, pues, Pati, esperada. ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿Por qué está? Y... Pati es la tía que no tiene paciencia. ¿Qué más lleva? Mándate ya a tu casa, Ale. Ahora tienen que probar todo. Para mi abuela, a ver si puede ponerme, por favor. ¿Te quieres ahogar acá otra vez o...? ¿Perdir o...? Ah, bueno, ahí estoy. Vamos a nada. Cuchillo, pico, no, por la duda. Por eso yo corté varios. Natu puede ser acá. No, 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 acá ya... No, ya te digo. Aparte, si tenemos servilletas, vamos a ser más rápido. Claro. Bueno, es rico. Pasar, dale. Ahí está. Bueno, adelante. Cortamos todo ya, Raquel. No, pero me la amasió poco. Voy a un pedazo. Bueno, vamos a... ¡Es fácil, desgraciado! Vamos a proceder a las aprobaciones. Bueno, y por acá también ya pueden pasar. ¿Puedes ponernos a favor un asad, Enzo? Sí. Bueno, préstame un poco a tu tenedor. A mí me encanta que me invitan a los programas y que comamos. ¡Espera, tan fácil, tan fácil! No, no, tiene paciencia. Es que señorita... Yo quiero que coman. Bueno. Púsa, Vicky. Mirá, tampoco que pinta. Ven y como, compañero. La pinta. ¿Verdad, Oscar? Mira lo que es. La pinta que pinta, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, esto por aquí y la torta que ya acabamos de cortar. ¿Qué, Enzo? ¿Qué tal, Enzo? Está muy rica. Riquísima. ¡Empate! Diego, vení un poco aquí, compañero. ¡Qué cosa rica! Esta parte tiene un glaseado otra vez. ¿Qué le pusiste, Lilian, encima? Un chorreado de chocolate. Ahí está. Un baño de chocolate. Un baño de chocolate con manteca y dulce de leche y crema de leche. ¡Ay, hijo de pete! ¡Qué rico! Muy rico. Y por último, Diego, vení un poco acá porque esta es otra de las cortas. Todos han usado un huichito de los tres. Tiene una pinta, mamá querida. Mira, miren lo que... Amigas, al pate. ¿Qué ingrediente en especial, algo que quieras contarnos acerca de tu torta? No hay nada. ¿No hay ningún secreto? No. Ok. Te quiero preguntar a doña Norma, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto de tu torta? Porque mirad un poco, están mirando todo ahí. ¿Cuál es el secreto de tu torta, doña Norma? Hacer con amor. ¡Eso! Hay que hacer amor. Eso lo aprendiste, obviamente, mirándole. Sí. Mirándole a Oscar. Ídolo. ¡Claro! Espera, no, empate. Yo no voto. No, no, no. No, empate. ¡Empate! Lee, quiero saber... A ver, quiero ver... Aquí que te tomen la cámara, por favor. Prueba la tercera torta. A ver la cara que pone. ¡Eso es! Es muy rico. Martellado, ¿cómo ves? Mati, una prueba de él. Él tiene el paladar un poco más así. ¿Por qué el guardia y eso vienen acá? Yo quiero comer torta. Te pillé, amigo. En fila, costando de eso. Te pillé, te pillé. En fila están todos. El guardia ahí. Me gusta. Bueno, todo me gusta. Ya probaron todo, ya pasaron todos. Riquísimo. Qué bueno que yo no voto, porque... Bueno, ya pasó todo por aduana. Todos tienen ya la estrella también con la que van a votar. Riquísimo todo. Bueno, riquísimo. Hay que cerrar los ojos, las amigas. Bueno, vamos a acercarnos cada una bien cerquita, frente mismo a su torta, ¿sí? Ahí tenemos a Lilian por acá, a Doña Norma por acá. ¿Y me recordás tu nombre, amiga? Aguante. Elena. Elena. Ahí le tenemos. Primero, a Lilian en pantalla, ya la acaban de ver. Está Norma y está Elena por acá. Mati, estamos hablando de empate, estamos diciendo todo. No puede dar empate. Tiene que haber una ganadora. Ahora, ahora el pedido de permiso a Oscar Pincho es... Cierra los ojos. Ahí fue. Cierra los ojos. Pues es así, Pati. Miedo. Cuando cuente tres, me quedarán dormidas. Ya tu lengua y el cigarrillo. Bueno, arrancamos con la votación. Se va a eliminar la que me abra el ojo. Cada uno va a formar... En este momento ya verán quién es la ganadora. Bueno, ahí están, cerraditos los ojos hasta el momento. ¿Soy yo quien define esto? Hostias, tío, pues. Hostias. Me da lo que hay producción y vamos a devolver quién es la ganadora. Creo que aquí hay una injusticia. Hasta cariño, Jai, ¿qué hace? Cuando cuente tres, abrirán los ojos. Bueno, ahora sí. Abra pues su ojo. A ver, abrimos los ojos. Tres, dos, uno. Abrir los ojos. La ganadora es... Es Doña Norma. Doña Norma. ¡Doña Norma! ¡Vamos a ganarles! Gracias, Elena. ¡Qué herida, hija, 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 amiga! Pero, pero, hay que decir algo. Yo voy a decir algo en la vida real. Esto es un empate. Todo es rico. Bueno. Poder, la podré, la podré. Poder, la podré. La podré. La podré. La podré. Colocáis la banda a la señora, Doña Norma. La podré poder, la podré. Y así estamos coronando a la torta marmonada. ¡Vamos, la podré! No, Doña Norma, te llevas 400.000 guaraníes, 400.000 en efectivo. Así que felicidad. Silencio social en el estudio. ¿Estás emocionada, Doña Norma? Emocionada por el dinero, pero no es por el dinero, sino porque hayan comido y me hayan hecho... ¡Ay, no, mi vida, qué abrazo! ¡Grande, Doña Norma! Bueno, además, participantes se llevan 200.000 guaraníes, chicas, tanto para Elena como para Lili, ¿sí? Yo quiero saludar a mi hija que me hizo el aguante de comprarme todos los ingredientes. ¿Vamos a llamar a mi hija? Noemí. Para Noemí, besos. Sí, para toda la familia.